Si hay algún género que está de moda ahora mismo, es sin duda el Battle Royale. Ha inundado lo mainstream hasta el punto en el que el Fortnite, el juego más popular del género, ha llegado a ser el videojuego con más usuarios activos del momento. Pero no podemos hablar de los Battle Royale sin antes mencionar a otros juegos como Apex Legends, Pug o Call of Duty Blackout, porque también acumulan grandes sumas de jugadores y son referentes en el género. Cada uno ofrece un tipo de experiencia distinta orientada a diferentes tipos de jugadores, pero no distan lo suficiente como para no encontrarles similitud. Claro que tienen cosas únicas, eso es obvio, pero el concepto de Battle Royale que ofrecen es el mismo, partidas relativamente ágiles sin demasiadas consecuencias. Y por eso gusta tanto al público casual, porque puedes echar un par de partidas y sin tener que dedicarle demasiadas horas, pasarlo bien. Y a pesar de que normalmente juegos tan casuales no me gustan, tengo que decir que he disfrutado mucho en el Fortnite. Considero que es un juego muy sólido y que el concepto de Battle Royale que ofrece está muy bien diseñado, pero como pasa con cualquier otro juego, acaba cansando. Especialmente porque si quieres jugar a otro Battle Royale que ofrezca una experiencia distinta, no puedes porque todos se le parecen. Bueno, rectifico, hay uno que se salva. Soy Damed Media y en el vídeo de hoy hablaremos de Escape from Tarkov y su propuesta de Battle Royale que lo hace único. Recuerda de suscribirte si no lo estás y dale a me gusta para más vídeos así. Empecemos. Para entender que es Escape from Tarkov basta con usar una sola palabra, realista. Pero ojo, aquí hace falta aclarar una cosa. Es realista, pero en el buen sentido. Digo esto porque muchos juegos, especialmente shooters, se llaman a sí mismos realistas, pero que por querer acercarse demasiado a este concepto se olviden que están diseñando un videojuego. Sí, sabemos que en la vida real nuestra salud no se regenera en segundos, ni que no se puede acceder tan fácilmente a una base militar, pero tampoco hace falta que por hacer un juego más realista nos haga encargar cajas durante 3 horas. Porque este es uno de los errores más comunes cuando se quiere diseñar un videojuego realista. Se quiere ir tan lejos que el resultado acaba siendo nefasto. Pero Escape from Tarkov es de los pocos juegos que me ha sorprendido por ser realista y estar bien hecho. Si me llegan a decir antes de probar el juego que para saber cuántas balas tienes debes literalmente sacarle el cargador y mirarlo, dudo que me hubiese animado a probarlo. Pero en este juego es una mecánica que creo que encaja. No lo notas forzado. Es más, sientes que queda bien. Pero a ver, estamos yendo demasiado rápido. Empecemos por lo primero. ¿Qué hace único Escape from Tarkov? Para empezar, se diferencia bastante en el concepto básico de Battle Royale. En PUBG o Fortnite se encuentran 100 jugadores en un territorio limitado y deben conseguir armas para poder sobrevivir y así ganar la partida. Sin embargo, en Escape from Tarkov entras también en un territorio limitado y debes conseguir todo el equipo que tú quieras. Pero no para sobrevivir en esa partida, sino para irte y preservar todo lo recolectado. Y esto puede parecer algo insignificante, pero es la base del juego. Porque a diferencia de los demás Battle Royale, aquí en nuestras partidas tienen consecuencias. En Fortnite, cuando entras en una partida, te da igual que te maten en el principio o que te maten en el último, porque inmediatamente vuelves al lobby y empiezas otra partida. Pero en Escape from Tarkov debes planear qué estrategia tendrás y si consigues buenos objetos debes decidir si te quedas buscando más o si te vas. Además, si te matan pierdes todo lo conseguido y encima debes curarte al acabar. Esto hace que cada partida sea súper tensa, porque todas nuestras acciones tienen consecuencias y por tanto se deben decidir con mucho cuidado. Y solo hace falta ver un par de gameplays en YouTube. La tensión que pasa el jugador durante cada partida es increíble y lo notas en la forma de jugar. No hay sprints al descubierto por todo el mapa, nadie se arriesga a ser descubierto si no tiene la certeza de que va a conseguir dar al enemigo. Nada de eso ocurre. En el Fortnite todo el mundo va a saco, porque eso es lo que te hace ganar la partida. Digamos que es como un combate entre depredadores, pero en Escape from Tarkov más bien te sientes la presa. No gana el que sea más agresivo, sino el que sea más cuidadoso. Porque más bien parece que estés jugando a un survival. Y eso está bien, porque a pesar de que se diferencia bastante de los demás Battle Royale, sigue teniendo las mecánicas principales que caracterizan al género. Simplemente es otro enfoque, ofrece una experiencia que los demás Battle Royale no tienen, y aunque no sea tan comercial, considero que es algo fresco y que puede aportar mucho al género. La mejor analogía que puedo usar para describir este juego es una partida de paintball. Sí, de paintball. Recuerdo la primera vez que iba a hacer una partida de esto, debía tener 13 o 14 años. Y por el momento solo jugaba Call of Duty. Entonces mis expectativas eran que el paintball se pareciese a ese juego, que disparases a todo lo que se moviese, y que estarías haciendo dolphin dives todo el rato. Y obviamente no fue así. Me tiré por el suelo una vez, y creedme que ya no tuve ganas de hacerlo más. Fue como un choque de realidad, pero en el buen sentido. Las balas dolían, y eso hacía que fueses con mucho cuidado. Pero a la vez, si conseguías dar a alguien, te sentías muy bien porque hacerlo era complicado. En Call of Duty estás acostumbrado a matar 20 o 30 personas cada partida, pero en el paintball si consigues dar a uno ya es todo un logro. Te pasas toda la partida con una tensión enorme, porque si te dan con una bala, duele de verdad. O dicho de otra manera, nuestras acciones tienen consecuencias. Si andas desprevenido y no te cubres bien, te dan y duele. Si vas a saco y te encuentras con que te superan el número, te acaban dando y también duele. Nuestras decisiones tienen un impacto importante, y lo que hace esto es extremar las sensaciones que sintamos. Si en el Fortnite matamos a 3 personas, no es nada del otro mundo, pero si nos matan tampoco nos hace sentir especialmente mal. En una partida de paintball, si matas a 3 personas, te sientes un dios, y si pierdes, te sientes aún peor porque te han dado, y duele mucho. Y lo mismo pasa en Skefton Tarkov. Si consigues matar a varias personas, te sientes muy gratificado, pero si te matan, te jode mucho. Tienes mucho que ganar, pero también mucho que perder, y eso es lo que lo hace único. Vale, ya sabemos de qué va el juego, y cómo te hace sentir, y todo eso. Pero aún no hemos hablado de las mecánicas que tiene que lo hacen tan realista. Seguramente lo que primero os llama la atención es la interfaz, porque apenas te da información. No sabes cuántas balas te quedan, así que para mirarlo, debes sacar el cargador. Además, si cambias de cargador, las balas restantes no se suman al cargador actual como podría pasar en cualquier Call of Duty, sino que las pierdes. Si no controlas todo el rato las balas que te quedan en el cargador, puede pasar que en medio de un combate vayas a disparar, y no tengas balas. Y lo mismo pasa con el mapa, que no hay. Al principio vas desorientado, pero a medida que vas jugando, te vas aprendiendo todos los escondites, las zonas con más recursos, y las zonas donde eres más vulnerable. Y aunque en un principio todo esto pueda parecer que no aporta nada, lo que hace es recompensar al jugador que esté dispuesto a aprender más. Esto es la base del diseño de videojuegos, recompensar al jugador que se esfuerce. Y esto se puede aplicar también con las armas. Hay muchísimas, y encima tienes casi infinitas opciones de personalización. Lo mismo pasa con el equipo. Según la estrategia que decidas usar, vas a llevar una cosa u otra. Y ya digo, hay tantas opciones disponibles que acaba resultando hasta abrumador. No es broma. Hay muchas cosas que ni siquiera sabes para qué sirven, y de hecho, pasarán mucho tiempo hasta que lo sepas. Pero ya digo, esto lo que hace es recompensar al jugador que esté dispuesto a investigarlo. Pero también hay que mirar la otra cara de la moneda. Si alguien juega por primera vez a Skatefrontarkov sin que nadie le haya dicho que es un buen juego, lo más probable es que se frustre al jugarlo. No sabe cuántas balas le quedan, ni por dónde tiene que ir, ni para qué sirven todas esas cosas. No es un juego precisamente accesible que te enseña a jugar de manera suave. Te tira allí dentro, y como todo es tan difícil, los nuevos jugadores se sienten frustrados al no dominar las mecánicas del juego. Las balas matan muy rápido, y si te despistas por un momento, ya estás muerto. Y mientras que esto es precisamente lo que agrada tanto a un público con un poco más de experiencia, puede suponer una barrera a los nuevos jugadores. Es por eso que no es un tipo de juego que sea jugado por masas. Es muy disfrutable, por supuesto, pero hay un gran público que no le gustará la experiencia. Sin embargo, creo que si muchas de esas personas lograsen superar esa barrera inicial, disfrutarían mucho del juego y de las mecánicas tan originales que tiene para ofrecer. Por ejemplo, de las mejores mecánicas que creo que tiene Skate von Tarkov, y no he visto en demasiados juegos, es su sistema de salud. En los shooters siempre solemos ver salud regenerativa, e incluso últimamente hemos visto bastantes que usan un sistema de salud por botiquines. Sin embargo, nunca hemos visto que la salud que tengamos influya de verdad en nuestro gameplay. Pero en Skate von Tarkov, esto sí ocurre. Cada parte de nuestro cuerpo tiene su propia salud, y en función de qué partes tengamos dañadas, nos perjudicará de una manera u otra. Por ejemplo, si nos dan en el brazo nos va a costar más recargar, y si nos dan en la pierna o caemos de un lugar elevado, luego nos costará andar. Volvemos a lo de antes. Nuestras acciones tienen consecuencias, y si cometemos errores y nos hieren, esto influye a cómo deberemos afrontar lo que queda de partida. Imaginaos lo tenso que debe ser haber encontrado un objeto muy valioso y tratar de huir de a la partida, pero tienes una pierna rota y vas muy lento, o que estás en pleno enfrentamiento y necesitas recargarlo urgentemente, pero estás herido del brazo, así que también vas muy despacio. Por eso digo que es de lo más brillante que tiene este juego, porque en pocos he visto que la salud influya de verdad en el gameplay. De hecho, juegos como Doom o Bloodborne también lo hacen, y fueron alabados por todos en este aspecto, porque no es habitual encontrarlo. A mí personalmente me gusta mucho, creo que tiene mucho potencial, y siento que muchos juegos del género survival deberían empezar a adoptar este sistema. Es que Frontarkov ya es un juego tenso de por sí, creo que su sistema de salud es lo que acaba dando el toque perfecto a la experiencia. Su planteamiento de Battle Royale, el realismo de sus mecánicas, todo está diseñado de forma muy cuidada para que nos haga sentir como lo hace. Aún es una fase beta y tiene bastantes fallos, pero creo que debemos estar atentos a lo que el juego nos puede ofrecer en un futuro. Es, sin duda, un juego a tener en cuenta cuando se habla de Battle Royale. Eso ha sido todo, muchas gracias por ver el vídeo, espero que os haya gustado, así que si es así, suscribiros y dadle a me gusta, que no cuesta nada. Si tenéis ideas para algún vídeo, no dudéis en dejarme un comentario, ya sabéis que os leo a todos. Nos vemos en el próximo vídeo.